Hola, les saluda Orlando Valle Maraca desde La Habana, Cuba. Un saludo a mi colega y gran amiga Alayma González, que es la creadora junto a un equipo de producción de este festival online de flauta que va a tener origen en República Dominicana y que va a salir para el mundo entero. Y los estoy invitando a que se inscriban en ese festival, que puedan participar, que es una participación online, donde va a haber interacciones, conciertos, va a haber un concierto mío especial para ustedes y va a haber todo tipo de interacciones, de preguntas, de respuestas, de anécdotas, de experiencias, no solamente mías, de muchos flautistas, importantes detalles internacionales. Así que los estoy exhortando a que no se pierda este festival de flauta dominicana o para el mundo. Y yo, Juan Orlando Valle Maraca, los saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!